En esta ocasión vamos a pasear por las hermosísimas calles de Bergen, concretamente por su zona del puerto. Bergen es una localidad de la parte oeste de Noruega, de la costa de Noruega, y es la segunda ciudad más grande de Noruega detrás de Oslo. Tiene unos 275.000 habitantes y está situada en un valle rodeado de las famosas Siete Montañas. Estas famosas Siete Montañas fueron la razón por la que Bergen, que en su momento, con otra denominación, era la capital de Noruega, pues al no poder crecer y expandirse, en un momento dado se decidió que Oslo reunía las características para convertirse en una grandísima ciudad y por tanto se llevó la capital de Noruega hasta Oslo. Y estáis viendo el tipo de construcciones que hay en esta zona. Una parte de ladrillo que vemos aquí, antiguamente todo era de madera, pero si imagináis construcciones de madera durante siglos, pues han sufrido muchos incendios y algunas partes no sobrevivieron y han sido sustituidas por construcciones según el siglo que íbamos avanzando. Y estas son las típicas casas que habréis visto siempre como tarjeta de presentación de la ciudad de Bergen. Estas casas que están al pie del puerto de Bergen son las casas donde vivían los más importantes comerciantes de la liga jansiática. Se pusieron en esta zona, ya se asentaron en el siglo XIV, hay referencias, y era durante muchísimo tiempo el puerto más importante de Europa. Era una de las sedes de esta liga, que era una liga de los comerciantes más importantes de toda Europa y estaban aquí, a pie del puerto, haciendo sus negocios y viviendo para estar más en contacto con la realidad de su trabajo. Estas casas que vemos aquí, muy bien cuidadas, siempre en continua reforma para poder mantenerlas en el tiempo, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. Y son la única zona de Bergen que sobrevivió al impresionante incendio de 1702. Y desde aquel momento se han convertido en el emblema de la ciudad, ahora protegidas a nivel mundial por la Unesco. Siempre las están cuidando, habéis visto que algunas que están en reforma están tapadas con un plástico que lleva el dibujo de las mismas casas. Pero si pasaríamos a la parte posterior de estas primeras casas que están en primera línea, ahí sí que diríamos que hemos vuelto varios siglos hacia atrás. Eso será en otra visita, os lo vamos a enseñar. Ahora esta zona es la más turística de la ciudad y como veis está lleno de terrazas para que los turistas disfruten de un ratito de tranquilidad. Ahora mismo Bergen es una potencia en turismo. Se conoce como la entrada o la puerta de los fiordos. Hay muchísimos cruceros, casi todas las líneas de cruceros por los fiordos parten o terminan aquí en Bergen. Es un bullicio cuando el clima empieza a acompañar, es en el mes de finales de marzo, abril. Es un bullicio total de turistas y es uno de los principales motores de la ciudad. Aparte de la pesca y aparte de que sigue siendo el puerto, pero con mucha diferencia, más importante de todo Noruega. Alrededor del 50% de las mercancías que entran y salen de Noruega por vía marítima lo hacen a través de este puerto. Una ciudad con muchísima historia, una ciudad que cuando la hemos visitado nosotros teníamos referencias, habíamos mirado mucho. Y teníamos muy buenas referencias, nos encantaba lo que habíamos visto. Pero llegas y te sorprendes que lo puedes multiplicar por 100 las expectativas que podías tener. Calles preciosas, casas... Bueno, una cosa impresionante. De verdad que hemos quedado muy gratamente sorprendido. Esta no va a ser la única vez que vengamos a esta hermosa ciudad. Tenemos que redescubrirla y vamos a intentar por todos los medios tomar las mejores imágenes, las mejores situaciones y compartirlas como todos vosotros. Algo tan importante como la historia lejana y reciente de esta ciudad no os la podemos olvidar. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!